El Evangelio de San Lucas Entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en día sábado y encontrar de qué acusarlo Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano seca Levántate y ponte en medio Levantándose se quedó en pie Jesús les dijo Les voy a hacer una pregunta ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y echando en torno una mirada a todos Les dijo Y luego se dirigió al hombre Extiende tu mano Él lo hizo Y su mano quedó restablecida Pero ellos ciegos de cólera Discutían Qué había que hacer Con Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mira lo que sucede en este evangelio En este evangelio se encuentran el poder divino El poder de Jesucristo Ahí está Pero se encuentra con la caducidad humana Con el hombre que tiene su mano paralizada No puede mover su manito Está realmente enfermo Está limitado en uno de sus movimientos Poder y enfermedad Poder y falta de plenitud Un encuentro Un encuentro que se hace diálogo Porque el Señor además de mostrarnos Su poder de sanación De recreación de la vida Nos va a mostrar Que realmente Él ha venido a llamarnos A todos Que Él ha venido a cubrir A todos los hombres del mundo Con su gracia Con su amor Que Él no tiene límites Para decirle a alguien No Sino que se abre Con amor A todos Entonces Aquí está el encuentro Del poder divino Y la docilidad La confianza Y la obediencia Humana Cuando Jesús le dice Extiende tu mano Él confiadamente la extiende Es su confianza Es la obediencia A esa palabra de Jesús Yo quisiera preguntarte Tú tienes límites Como yo los tengo Pero tenemos la misma confianza De este hombre Obedecemos a Jesús Obedecemos a Jesús Sus palabras Sus consejos Sus indicaciones Ahí está el encuentro El poder con la humildad El poder con la obediencia Con la confianza Por eso Señor Queremos aprender de este hombre El de la mano paralizada Y tener como Él Confianza en ti Yo también Tengo mi mano Paralizada Señor Porque es una mano Que no se extiende Para hacer el bien Porque es una mano Que no es dadivosa Porque es una mano Que no es cordial Por eso Señor Mi mano Como la de aquel hombre Necesita ser sanada por ti Sana Señor Nuestras manos Nuestras expresiones Para que sean siempre Dadivosas Cariñosas Llenas de entrega Y de amor Queremos agradecer hoy Al comité De cafeteros De Caldas Por permitirnos En esta zona Muy hermosa De sus instalaciones Que están situadas En el sector de Maltería Y nos permiten entonces Poder desde aquí Con la belleza Que nos da la naturaleza Tener entonces Este mensaje de amor Nos bendiga el Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén